Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Ernaplas. Noticias del tema de hoy son sobre Alil y Esla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan decidieron coronar su larga relación con el matrimonio. Este inesperado acontecimiento, que sorprendió al mundo de la revista, fue recibido con gran entusiasmo por los fanáticos y los medios de comunicación que vieron la romántica historia de amor de la pareja. La decisión de la pareja de casarse causó una amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan decidieron reforzar su profundo amor y compromiso mutuo con el matrimonio. La pareja anunció este feliz desarrollo a sus fanáticos compartiéndolo en sus cuentas de redes sociales. En su anuncio acompañado de una romántica foto, Turcolu y Seyhan dijeron, hemos decidido estar juntos en este camino feliz que durará toda la vida. Esperamos que estén con nosotros en sus oraciones. La decisión de Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan de casarse fue recibida con gran entusiasmo en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos expresaron su felicidad con las fotos y videos de la pareja compartiendo sus románticos momentos. Además, los hashtags creados en plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en tendencia en poco tiempo. La decisión de la famosa pareja de casarse suscitó un gran interés en la prensa sensacionalista. Sitios de noticias, programas de televisión y revistas examinaron en detalle la decisión de Turcolu y Seyhan de coronar su relación romántica con el matrimonio. Se esperan con impaciencia los planes de boda y los proyectos futuros de la pareja. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.